Ahí llegaba el centro de deportivo que cruza toda la área, saca River con Galeto, Galeto que va sobre la derecha con el enganche y es muy bueno del jugador Matías Ocampo. Ocampo lo ve al lloregastro, viene el número 11 ahora por el sector sur, otra vez centralizando sobre Thiago Galeto a los 27 minutos. La lleva River, va sobre el Mono Pereira, ¿dónde está Sosa? Va centro sobre Sosa, debe sacar ahora deportivo pero le queda para el Mosquito, se mete en el área, gran gol de Ocampo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Ocampo! Se la tocó Sosa y Ocampo hundiendo y metiéndose como Perico por su casa, desfile cruzado sobre el arco de Reyes a los 27 de este primer tiempo. River da la nota y ganó una cero. Y decíamos que en los últimos minutos había quedado considerablemente el equipo visitante y que deportivo Maldonado, bueno intentaba de alguna manera llegar sobre el arco dichazo. Pero vino esta muy buena acción, muy buena jugada del equipo justamente del Chavo Díaz, donde Nicolás Sosa se la envió muy bien para Ocampo. Y este definió con mucha sutileza, con mucha precisión ante la salida allí de Guillermo Reyes para poner el 1 a 0 para River. Ojalá mejore el trámite del partido con este gol que ha realizado Ocampo para el equipo justamente de Arcelero. Es el segundo de Ocampo en el torneo. Vamos que vamos en Fútbol País. Acá se viene Deportivo Aldonado sobre la derecha. Va a buscar el centro, viene Darias, Darias y el centro, Borges, Salvador, Anselmo, gol, 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 de Deportivo. Lo empató el argentino Anselmo. Por arriba apareció Borges, Salvador y Anselmo. En el rebote estaba habilitado la gran pregunta. Empató Deportivo 1 a 1 en el estadio Domingo Burgueño Miguel a los 35. Y el partido estaba abierto, lo decíamos, River al contragolpe buscando el segundo Deportivo Maldonado. Que algo había mejorado en el segundo tiempo, sobre todo en estos últimos minutos. Participación de Darias, Borges que ha levantado algo de su rendimiento. Dio rebote, de alguna manera, Hinchazo. Y el argentino Anselmo, a quien había colocado Paradino hace algunos minutos para intentar empatar. Bueno, lo logra para darle emotividad a estos 9 minutos más descuentos que aún restan aquí en este. Ese es el primero de Anselmo en el torneo. Y acá insiste Deportivo con otro remate, sacando Hinchazo hacia afuera que queda sentido, va a ser Corner. Corner para Deportivo que quiere el segundo. Con este resultado Deportivo 23-20 para Liverpool, 18 Boston River, 17 para River y Wanda. Bueno, Corner otra vez, ¿eh? Corner otra vez. 42 minutos y medio. 42 minutos y medio. Se viene el envío, pelota que va a caer dentro del área. Espera Anselmo, espera Borges. Va pelota, pasada, segundo palo. Viene para sacarse a la berri. Va al remate, viene al remate. ¡Gol! 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 En el minuto 43, el segundo gol y el segundo de su cosecha. Al segundo palo, la bajaron y Anselmo con el puntín. Con el puntín para la gloria. 2 a 1 Deportivo lo dio vuelta en el arco del parlo abadío. Hoy el goleador en la tarde para el depor se llama Anselmo. Y el goleador de Deportivo Maldonado, este futbolista argentino, Federico Anselmo, estaba en el banco. Lo había observado ya Paladino para que pudiera ingresar y bueno, lo coloca para ser deliberante y darle seguramente esta victoria a Deportivo Maldonado tan trascendente. Allí vino el córner, el centro de Lima, un scrimmatch, pero estaba allí donde tienen que estar los goleadores. Anselmo para poner el segundo para Deportivo Maldonado que quiere seguir en lo más alto de la tabla. Es el segundo de Anselmo en el torneo. Vamos que vamos, el Fútbol País.